Buenas tardes a todos. Saludo con justo a nuestro anfitrión, señor gobernador, el contador Martín Orozco Sandoval, nuestro segundo anfitrión con el que hemos tenido tanto contacto durante ya casi un año en la organización por aquello que mencionabas ahorita de cuánto tiempo llevan organizando esto. El licenciado Manuel Alejandro, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial. Al médico veterinario José Ángel González Cerna, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Al ingeniero José Jesús Guzmán de Alba, presidente de la Unión Ganadera Regional General Hidrocálida. A Juan Pablo Franco de Alba, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes. A Ricardo Álvarez Jiménez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario. A las señoritas Pamela Barrera, Daniela Landín y Anet Anaya, reina, primera princesa y segunda princesa respectivamente. Además de al señor diputado federal Gerardo Salas Díaz. Y el señor ingeniero Enrique Aguilar Rosas, director regional de Senacica. Amigos todos, antes que nada, señor gobernador, recibo un cordial saludo de parte de todos los que formamos esta gran asociación Angus mexicana. Le damos las gracias por el honor que nos hacen al habernos invitado a formar parte de esta gran feria. Una vez más, se demuestra el liderazgo y la fuerza de la raza Angus en México. Si bien no somos la asociación más grande, también es cierto que por los últimos cuatro años hemos sido sin lugar a duda la asociación de bovinos con mayor crecimiento en nuestro país. Logrando duplicar nuestro tamaño, tanto en socios como en el tamaño de elato Angus en México en este mismo periodo. El día de hoy, señor gobernador, me emociono al anunciar que están ustedes ante la mayor exposición nacional Angus en la historia de México. Donde participan más de 450 animales en la exposición, donde participan más de 450 animales en exposición y de los cuales más del 80% participarán en pista los próximos días 20 años. Ello va a sacar a nuestros grandes campeones, siendo esta también la mayor participación de animales en pista en nuestra historia como asociación. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento a todos mis compañeros, socios Angus, por el gran esfuerzo para que esta meta se lograra. Enhorabuena a todos. Gracias. Les comento que la asociación Angus mexicana está representada en 19 estados de la república, donde definitivamente está representado Aguascalientes. En ella representamos a la raza en sus dos colores, Angus rojo y Angus negro. Esta raza proviene de Escocia, específicamente de la zona de Aberdeen, y de ahí viene su nombre completo, el cual es Aberdeen Angus. Sin preámbulo, les comento que para mí Angus es mucho más que una raza, es ya realmente una marca. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Una marca va mucho más allá de su ámbito natural. Habrá mucha gente que puede estar aquí o fuera, que creen que Angus es simplemente un corte de carne, y no saben siquiera que es una raza de ganado bovino. Por eso la insistencia en que es una marca. Para muchos, aún afuera del ámbito ganadera, a través de su carne mundialmente conocida, por su sabor, suavidad y ternura, déjenme decirles algo a ustedes, señores ganaderos. Eso es el resultado que percibe la gente, el consumidor final, el que va a un restaurante y come un buen corte, y ve en el menú carne Angus. No sé los demás, tengo amigos en todas las razas, todas las razas son buenas y tienen su razón de ser. Pero a mí en lo particular, no me ha tocado nunca ver en un menú que especifiquen otra raza que no sea la de Angus, para denotar calidad, para denotar que hay algo que vale la pena. Pero nosotros, como ganaderos, que somos los que estamos aquí, nos beneficiamos a través de sus características. Solo voy a mencionar dos o tres, son más de diez, ¿no? Una de ellas es que nos genera ahorros importantes en su alimentación, ya que llega a su condición ideal de sacrificio de dos a cuatro meses antes que otras razas. Se tiene una facilidad de parto mayor a otras razas, ya que las crías nacen pequeñas, en pesos de entre 28 y 35 kilos promedio. Pero en su edad adulta llegan a tamaños de hasta 1,300 kilos, según la talla del animal. Esto se traduce en lograr más crías y además tener menos muertes de enanas al parto. Estas son solo, por mencionar algunas ventajas. Una de las más grandes, además, también es la fertilidad. Es uno de los animales más precoces que pueden quedar preñados desde una edad temprana. No es recomendable, pero voy a comentar una situación en lo particular. Una hembra de 12 meses de edad se cruzó a un corral de un macho y esta quedó preñada y parió sin contratiempos a los 21 meses de edad. Esa es la calidad de la edad. Sin más, les digo a todos los ganaderos, hagan sus números, señores, y calculen cuánto significa eso en sus bolsillos. De dos a cuatro meses menos de comida para llegar al punto óptimo y tener menos muertes y más crías cada año. Por último, les comparto algunos datos para que perciban el tamaño y la importancia de la raza Angus. Primero, en nuestro país vecino del norte, en Estados Unidos, la raza Angus sola registra más animales al año que todas las demás razas juntas. Ese es el tamaño de Angus. En Argentina, más del 80% de su ato ganadero nacional es Angus. Esa es la importancia y el tamaño de la raza Angus. En Brasil, país con clima muy tropical, al que muchos apuestan que esta raza no se adaptaría, es el segundo país que más compra semen Angus en el mundo, solo después de Estados Unidos. En la Asociación Angus Mexicana tenemos la meta bien fija, bien clara, siempre y en todo, los número uno, siempre. Eso es una actitud de vida. Los invito a todos a conocer nuestra raza y comprobar por qué Angus es la raza número uno en el mundo. Por su atención, gracias.